La semana que esta, mi mami me va a comprar una pelota cuadrada. Porque vayas así, no voy a fallar, mira. Así, ok. Claro, por el mismo lado, pues bota una, bota dos, bota tres, bota cuatro, bota cinco, bota casi dos. Kiko, ¿ayudas a la Cruz Roja? Ya di. ¿A qué horas? El año pasado. Pero eso ya no se vale, tienes que volver a dar. ¿Se tiene que volver a dar cada año? Pues claro, menso, que no ves que todos los años hay muchos heridos y muchos atoprellados y muchos accidentes de tánsito. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues no sé, pero a mí me dijeron que les pidiera a todo mundo. ¿Tú vas a poner? Ni que fuera gallina. ¿Que si vas a poner dinero para la Cruz Roja? Pues, pues sí, nomás que consiga dinero. ¿Cómo quien dice nunca? Pues no, para que te lo veas que sí voy a tener, porque voy a cuidar coches y voy a hacer muchos mandados y todo el dinero que me gana lo voy a echar aquí para la Cruz Roja para... Bueno, primero me compro una torta de jamón y lo que sobre, o si alcanza para dos tortas y todavía sobra, o si alcanza para tres tortas, o para cuatro. Pero de todas maneras voy a poner algo y todos tienen que poner dinero. Sí, todos tienen que poner, y el que no tenga dinero, ¿qué? Pues yo he sabido que hay unos que en vez de dar dinero, dan sangre. Y tú tienes de sobra. Bueno, ¿y para qué dan sangre? Pues tú acá decís, menso, que no ves que en los accidentes de tánsito los heridos pierden la sangre. ¿Por qué no se fijan dónde dejan las cosas? No, pero no la pierden así, menso. Pues entonces. Se les chispa por el bujero de la herida. Y entonces es cuando llega la angulancia, y se los llevan en la angulancia a la Cruz Roja. Y allí en la Cruz Roja los vuelven a rellenar de sangre. Ah, bueno, así pues sí. Bueno, ¿tú qué vas a dar? ¿Sangre o dinero? Sangre o dinero. ¡Sangre! Échale. ¿A dónde? Pues aquí, menso. Mira, este bujero es para el dinero, y el bujero redondo es para el chorro de sangre. Ay, de veras. Bueno, échale. ¿Qué cosa? Pues la sangre. Ay, chavo, te tienes que esperar. ¿A qué? Pues es que mi mami compró una gallina y la tiene que matar. ¿De dónde crees que te voy a dar la sangre? Pero no debe ser sangre de gallina, menso. Tiene que ser sangre de hombre humano. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque imagínate que una señora le ponen sangre de gallina, luego se suelta poniendo huevos. Ay, de verdad. Híjole. Echale. Ay, ¿de dónde quieres que te dé la sangre? Pues de las narices. De las narices. ¿Te ayudo? No, no, chavo. No, 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 no. ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¿Por qué siempre me recibes con un golpe de entrada? Porque de salida nunca lo encuentro ¿No va a ayudar para la Cruz Roja? Ya di ¿Se vale repetir? Ah, sí, no me digas, de veras Es más, usted debe poner el doble ¿Yo por qué? No me digas Pero es que si tiene un accidente de tánsito Pues para llevarse lo van a necesitar dos camillas Y a lo mejor hasta dos ambulancias Uy, luego para volverlo a llenar de sangre Yo creo que ni con un tinaco ¡Ya, basta! Mira, soy capaz de volver a dar con tal de no seguir escuchándote Ya Le voy a poner su crucecita Nada más es su falta Chao El alfiler se pone de ladito, no de frente Deja, yo me lo pongo ¿Rendamón? Sí No, gracias, ya tengo No, no Que si no ayuda a la Cruz Roja ¿Y a mí quién me va a ayudar, chavo? Pues la Cruz Roja ¿No lo ayudaron cuando tuvo el accidente? ¿Cuál accidente? Yo nunca he tenido accidentes ¿A poco ya nació con esa cara? Está bien, chavito Voy a mandar un algo a la Cruz Roja ¿Qué? Un herido ¡No! 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 Está bien, chavo. Quiero pedirte que, por favor, me perdones el haberte pegado. Yo comprendo que, pues, tú eres un niño, ¿no? Y yo, como persona adulta, más grande, pues, debo de frenar mis impulsos, ¿no? Pero es que uno tiene muchos problemas, chavo. Y tú, sin fijarte en eso, empiezas con tus cosas y atarle, y atarle, y atarle, y atarle, y atarle, y atarle hasta que revienta uno. Pero tú tienes la culpa. Y no te doy otra, nomás porque... Está bien. Respóndeme. Dime algo. Ayuda para la cruz roja. Ya ves, chavito. Ya ves por qué luego te pega uno. ¿Por qué no me tienen paciencia? Mira, chavito. En primer lugar, el poco dinero que tengo, lo estoy juntando para ver si puedo pagar la renta. ¡Esa voz me agrada! Señor Barriga, ¿viene usted a cobrar la renta? ¡No! ¡Exacto! Vengo a cobrar la renta y no sabe el gusto que me da saber que ya tiene usted el dinero. Bueno, sí, tengo ahí un poquito de este. ¿Cómo cuánto le debo? Pues nada más son doscientos pesos a razón de catorce meses de renta, son dos mil ochocientos pesos. Ah, caray. Bueno, yo le tengo por ahí un abonito, ¿no? Pero me gustaría mejor juntárselo y dárselo todo junto el año que entra. ¿El año que entra? Oye, pero... Bueno, digo, a finales. ¡A finales! Bueno, es que... Caray, pues, señor Fortuna, usted con su barriga... ¿Qué, qué? Digo, señor Barriga, usted con su... Miren, 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 mejor no diga nada y me conformo con que me dé lo que me debe con lo poquito que haya usted juntado. ¿Sería capaz de arrancarme quince pesos? ¿Quince pesos es lo único que ha juntado? Bueno, diez, porque ya le di cinco a la Cruz Roja. ¿A qué horas? Mira, tú cállate, tú cállate. ¿Qué crees que tú eres el único que anda pidiendo? No, pero... ¿Entonces por qué no tiene usted crucecita de estas? No, 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 chavito. Yo doy por ayudar. No para presumir que he dado. ¡Ah! Digo. Pues yo lo único que no soporto es la hipocresía. Y más le vale que me pague la renta o si no voy por el actuario. Y miren, pongo todos sus tiliches en la calle. No, no, miren. Como que me llamo, señor Barriga. ¡No, no, no, señor Barriga! ¡Por favor, no está atento! ¡No, señor Barriga, hombre! ¡Por acá nada más! ¡Lleve el chample! ¿Y ahora de dónde demonios voy a sacar ese dinero? Ayuda para la Cruz Roja. ¿Y cómo sé si no te vas a robar lo que te den? Porque yo no soy ningún robón. Y además el dinero no se puede sacar del bote. Ah, de manera que ya hiciste la prueba. Pues claro. Y por más que le... Pero yo no me quería robar el dinero. Lo que pasa es que un señor dio un billete de cinco pesos y quería que le diera tres pesos vueltos. Entonces yo quería sacar los tres pesos vueltos y nada que salían, y nada que salían, y nada que... Sí, 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 sí. Hasta que el señor se desesperó y se fue, ¿verdad? Si es que no me tienen paciencia. Sí. Toma. ¡Veinte centavos! Bueno, pues cada quien ayuda con lo que le da su gana, ¿no? Pues sí, pero veinte centavos. Mejor los hubiera guardado para hablar por teléfono cuando la topré y un coche. Está bien. Aquí está. Aquí está. Chavo, 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 chavo. ¿Juegamos a la Cruz Roja? ¿Sabes? ¿Sabes que yo me he ido? Y que llegaba, y que luego... Y que la Cruz Roja, y que... ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, vale. Que yo era un señor que iba pasando y de repente... se encontraba otro. ¿Cómo está? Sí, sí, pero... Ay, no, pero tú no debes estar aquí. La ambulancia viene cuando ya está heredito. Ah, sí. Claro, tú debes... Por el pasillo. Sí. Tú debes estar por el... Pero, pero cuando... Sí. ¿Eh? ¿Y? 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 Yo era un señor que iba pasando y después se encontraba otro. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo le ha ido? Ya muy bien. Muchas gracias. Yo estoy... ¿Y cómo está la familia? Ay, la familia, muy bien. Fíjate que tengo a chiquito en cama. ¿Qué barbaridad? No me digas. Bueno, con su permiso. Voy a llevar unas medicinas a la casa. Hasta luego, señor. ¡No, no! ¡Cuidado, nalga! ¡Cas! ¡Prum! ¡Cataplasma! 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 Lo malo es que no me sé el teléfono de ningún manicomio. ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Puedo que más quieran! ¡Quítenme el coche de encima! ¡Chico!